Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos hoy por América Latina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los Pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza de un niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta, sobre tu cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca, sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los Pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios de América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre. Que los sacerdotes sean amigos de Dios para todas las personas. Que las religiosas muestren la alegría anticipada del reino de los cielos. Que los laicos sean ante el mundo testigos del Señor resucitado. Y que caminemos juntos con todos los hombres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza. Alivia nuestra espera. Peregrina con nosotros hacia el Padre. Así sea. Tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 5 Hermanos, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordia, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. En otras palabras, si vivimos con el Espíritu Santo en nuestra vida, dejémonos guiar por este Santo Espíritu. Así nos está recomendando San Pablo. Y es que en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas nos ha hablado de la libertad. Y es una libertad puesta en manos del Espíritu Santo. La libertad suya y la libertad mía como hombres y mujeres que seguimos a Cristo es una libertad guiada, es una libertad conducida, es una libertad iluminada. No podemos hablar de una libertad autosuficiente, donde yo respondo según mis actos y hago lo que yo quiero. Esa no es la verdadera libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana es esta, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu que ha enumerado San Pablo en este capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, empiezan a ser vida en nosotros. El amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí mismo. Todo esto hace parte de una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos esclavos, vivimos en la envidia, en los rencores, en los partidismos, en las rivalidades. Nosotros necesitamos, como hombres y mujeres, y nuestras sociedades también lo necesitan, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Solamente así encontraremos el bien común. Solamente así podremos conducir la historia personal y la historia de nuestros pueblos por los caminos de la luz y del Espíritu que el Señor nos ha trazado. Es un desafío, es un desafío a nuestra libertad, es un desafío a la libertad de los pueblos, dejarse guiar por el Espíritu Santo. No pretender que nuestra propia forma de pensar es lo mejor y que siempre los demás están equivocados. Es necesario que nosotros, guiados por el Espíritu, encontremos la verdad también en el otro, en la palabra del otro, en la propuesta del otro, pero así no nos guste y para que encontremos juntos el bien común. Eso produce alegría y paz en medio de nuestras comunidades y en medio de nuestro corazón. Día de la salvación Que ya se acerca Sobre los pueblos que están en tinieblas Ha brillado una gran luz Salmo 1 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena y de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios Esto habría que practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle Hay de ustedes que son como las tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo Un maestro de la ley intervino y le dijo Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros Jesús replicó Hay de ustedes también, maestro de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes no las tocan ni con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En casa donde fue invitado a cenar, el Señor Jesús está haciendo cuatro denuncias Esto lo podemos leer en el capítulo 11 de San Lucas Las cuatro denuncias son las siguientes Legalismo, exhibicionismo, apariencia y no compromiso Jesús está diciendo A los fariseos hay de ustedes que pagan hasta el diezmo de la hierbabuena y de la ruda Es decir, pagan el diezmo de todo, de los frutales, de los ganados, de la cosecha y hasta de la pequeña hierba Pero se les olvida y pasan por alto el derecho Es decir, la justicia en la relación con todas las personas Y el amor a Dios Y es que el amor a Dios se convierte en amor a los hermanos Y Jesús está enseñando que hay que practicar eso pero sin descuidar lo más importante Que es el amor a Dios y el amor a los hermanos La segunda denuncia es el exhibicionismo Y por eso le dice el Señor Ustedes los fariseos les encantan los sitios de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle Que Dios nos libre del exhibicionismo Porque entonces estaríamos queriendo agradar a las personas Más que agradar a Dios que ve en lo secreto La tercera denuncia es la apariencia Y le dice el Señor Hay de ustedes que son como tumbas sin señal Que la gente las pisa sin saberlo En otro momento había dicho Son como sepulcros blanqueados Es decir, se ven bonitos por fuera Nadie se da cuenta lo que está pisando Pero lo que está pisando es la podredumbre La descomposición Lo que oculta realmente la tumba Y la cuarta denuncia no va solamente contra los fariseos Sino contra los maestros de la ley Es decir, aquellos que saben mucho de la palabra de Dios Y la aplican Pero la aplican para que otros las practiquen Y no están dispuestos ni siquiera a mover un dedo para realizarla Es aquello del no compromiso De que las leyes son para aquellos que las escuchan Pero no para aquel que las pronuncia Que el Señor nos libre de la incoherencia Que si nosotros somos profetas Somos profetas heridos con la misma palabra de Dios Y buscando que la palabra ilumine nuestra vida Y nos lleve a la santidad Hoy dejemos que el Señor entre a nuestra casa Y que con toda libertad Y con toda franqueza Oriente nuestro corazón Que el Señor nos bendiga Y acompañe en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre de los pobres Hay mucha miseria Porque falta siempre El pan en muchas casas El pan de la vida Falta en muchas mentes El pan del amor Que falta en muchas gentes Amén Amén Amén